Cuando rea malparido, porque no recibe la plata más bien como todo el mundo, podría tenerlo viviendo como un rey, pero ahora sabe qué, toca matar a su papá, a su mamá, a sus hijitos, toda su familia, que si su inteligencia lo permite suponer, los tengo perfectamente reconocidos y ubicados cuando rea malparido. Creo que no todo el mundo está a la venta, Pablo, así que tú sigues escondido que yo te voy a encontrar, no sé cuándo, no te voy a encontrar, y cuando te encuentre, te voy a matar, te voy a matar a los tres y a cada uno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!